Así es el nuevo mapa de Bondale, de Battle Royale, sinceramente está bastante guapo, es muy divertido, por aquí te dejo la primera partida que conseguimos, la primera victoria también, muy divertido, no le voy a meter apenas cortes para que disfrutéis del gameplay, así es el nuevo mapa, mi primera victoria en Bondale, el mapa de Warzone 2, vamos con la partida. Vente a platear. Hay cuatro cajas, eh, naranjas, ¿amo? Va a ser muerte eso, eh. ¿Qué va, qué va, confía? Yo me he tirado antes para mirarlo y había cuatro cajas. Una pregunta, si el mapa está basado en Ámsterdam, ¿se puede comprar porros? Sí. Y galletas de porros. Eh, se ve nublado. Hay niebla. No se ve nublado, cae uno, cae uno. ¿Dónde? No lo he visto. ¡Aquí! ¡Odio! ¡Aquí lo otro! ¿Qué te ha puesto en el globo, en el globo? Sí, está en el globo. No lo veo. Ahí dentro está, creo. A la vuelta. Está adentro, está adentro. Está abatido. A la vella. ¿No está? Ah, vale, en el contenedor. ¿Qué es esto? Detonador del evento, lo aseguro. Ah, eso hay que pillarlo para que tenéis estrellas. Dale, dale. Lo he pillado. ¿Os da vosotros también? No, tienes que darle tú también, Cheto. Cada uno el suyo. Ah. ¿A la vez? No, no, no. O sea, es como... Es un desafío de estrellas de comunidad, entonces. Tienes que pulsar eso para... Es como un Intel, ¿eh? En plan, como hacer un Intel. Vale, sí, entiendo. ¡Oh! Ah, nada. Eh, venimos aquí, galletas, tíos. Ah, nada. Encuentra el detonador en el estadio. ¡Goooot! No sé. Ven de abajo. Ah, apela el cable. ¡Qué hijo de puta! El CDL, apela el cable, la rata. Están mirando. Como de ahí. Mortero. ¡He pesao! Qué rata el CDL. Tú eres el de antes. Vamos a tirar esto, a ver qué tal. Nah, no marca nadie. Sería buena piel, Bunti, sí. Sí. Yo necesito placas de esta gente. Yo también, yo he pelado. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Evento! ¡Evento, joder! Puedo subir más, creo. ¿Han pedido algún tío o qué? Hay demasiadas rachas, ¿no? O sea, no he parado de encontrarme rachas. Ah, que puedo subir más todavía. Espectacular. Eh, ¿me está disparando el de amarillo? Eh, me acaba de saltar uno de atrás. Y tengo uno enfrente. Me ha disparado uno de por ahí. Nah, me he matado. Una bala, una bala ahí. Son tres, eh, ahí. Otra bala. Pinchando. Tenemos tres tíos de tracheto, eh. Trache. Nada. Están pegándose con alguien. Tenemos tres ahí en las. Son saltitos ahí. ¿Un tiro? Yo no digo que yo no tengo plaquita. ¿Se puto muere, tú? Tampoco tengo placas. Crackeado. Igual voy a la tienda un momento. Uy, me mira. Un sniper atrás. Uh. Me he tocado uno con el morterillo. Tiro guau, eh. Eh, voy a dejar placas ahí abajo. ¿Ha dicho? ¿Vas a tirar placas? Sí. Y también hay un autor que compre a la tienda para que la quiera. Voy, voy. Ya que he ido, he comprado. Tienen pantasma, creo. Uno justo debajo mía. ¿Los de enfrente siguen? Viene uno atrás. Este tío está pecado. Están dando vueltas. Habría que cerraros de la derecha. Que saltan ya. Saltan, saltan. Me mata ese. Voy. Subo más. ¿Arriba hay uno? Sí, ahí arriba hay uno, creo. Y aquí hay también gente en amarillo. Está Cracke. Me está mirando uno tuyo, eh. Estoy muerto, creo. Uf. Un chute de raillo, ¿no? Me han tirado el racimo a mí. No puedo seguir por aquí. El gas es diferente. Es rojo, ¿no? No. Oh, me dispara el vuestro. Estamos jodidos. Yo le puedo tirar un aéreo, pero es que si lo me tiro, me mato. Puedo subir, puedo subir, puedo subir. ¿Estoy subiendo? Yo también. Si quieres, ti. No sé dónde está. Me ha metido uno. No tengo placa. Oh, escopeta. Oh, no, no, no. Te tengo, eh. Si pica, te tengo. ¿Has hecho algo? Casi Cracker. Bueno, mentira. Hay una ventana aquí, eh. ¿Está conmigo? ¿Está conmigo? ¿Por aquí me marca? No, ahí… Casi, Cracker. Cracker. ¡Perro! ¿Qué es el…? ¡Más gente al fondo, más gente al fondo! ¡Eh! Abatido. ¡Uy, niente! What the fuck? Ay, no. ¡No manches! ¿Tivo a V? Dios, qué pilajete, ¿no? ¿Puedes comprar caja de placas? Sí, estaría bien. Caja de… No, no he comprado… No, he comprado caja de armamento. Eh, tenemos uno… Ahí está subiendo, Cracker. No me deja utilizar… Tíralo tú, no me deja. Eh, va a venir por ahí, por la puerta, eh, uno. Un equipo otro, ¿vale? Estarás con fantasma. Luego, desciende… Salto de enemigo, sí. Vamos a ir por aquí. Se vuelve a tu skin un montón, se te queda de color blanca. Sí. Lo que pasa aquí es que… ¿Cómo podemos salir de aquí? O sea, es por dentro. No, por aquí, ¿no? Uy, muchos aéreos aquí, eh. Aquí se puede salir. Hay gente, hay gente con fantasma aquí. No estoy yo. Voy, voy, voy. El dedico. ¿Se activa alguien en silencio mortal? Se ha escuchado un montón, ¿eh? Le ha activado tú, ¿no? No, no, no. ¿Pero? ¿Está casi que no cae? Bueno, ha activado dos. Y ya maté a uno, eh. Así que he hecho en todo el equipo. ¡Nais, tú! Se escuchan los pasos. Es que mentira. Autorres aquí. ¿No lo tenéis? No lo tengo. Para salir por aquí. Tenemos una ventana, un hueco. Ah, estamos bien. De momento. Es grande esta casa, ¿no? Tengo gente debajo, eh. Tengo gente debajo. Ah, si vosotros, creo. Sí, si vosotros. Eh... Ahí hay gente. Tengo gente aquí, tengo gente aquí, Sina. Ha batido. Vale, es de contención, está bien. Está abatido, está abajo. Se está pinchando. Voy. Hola. Me he bajado por el tonto de ventilación. Como lo RxD en su época, en el blanco sur. Eh, podemos salir por arriba, eh. Vale, desde esta ventana. Pero me habían disparado antes. Ah, también, ahí hay gente, ahí hay gente. A la izquierda, aquí. Sí, no sé dónde. ¿Se puede subir más? Vamos a ver. Sí, 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 se puede subir arriba. Están arriba. ¿Por dónde? ¿Por dónde estás tú? Eh, no, creo que por aquí no podemos subir y ya. Pero es que luego por encima no podemos salir, eh. Yo no subiría. El gas, tío. No sé, no, otra casa. No, no subas. No, porque con el gas no vamos a perder. Hasta que no sepamos rotar. Tengo aéreo. Yo también. Voy a pegar uno a la tienda, que había visto ahí uno a ti. Hay uno ahí. ¿Craque? Tenemos uno en el agua. Cuidado. No lo digo el del punto ahora. ¿Craque? ¿El del punto se tiró en amarillo? ¿Ha batido uno en agua? Tenéis otro en el agua, eh. Venir, o sea, venir por aquí, donde estoy yo. O sea... Ahora voy, voy a rematar a este. ¿Cómo subí? Ahí, muertos dos. Derecha y suben unas escaleras. Estamos en la jadilla. Vale, gente ahí enfrente. Eso parece la estación de Verdansk. Estamos aquí súper bien. Está saltando. Se casi cracked. Salta otro más, son tres. No me han tirado todavía, eh. Yo es que no tengo mira en el nuevo arma. No está mal el arma, pero no tengo mira. Me han trajeado en el taxi. ¿Cómo va, tío? Ha batido en taxi. Viene ataque aéreo aliado. Me ha tirado un aéreo. Es verdad, parece que de lejos el gas se ve como rojito. Me miran de derecha. Mira el gulag. Nos miran los gulags. Me ha mirado uno de derecha, sé, tú contigo, eh. Hay uno allí, en las tiendas de campaña. Me ha caído en el labrún gulag. No lo he visto, sí. ¡La doble piñora! ¡Uy, yo lo he craqueado! No, no lo he dado. Yo sí, yo lo he craqueado. ¿Caieron en zona? ¿Un tiro? Muerto. Hay que rotar. Tengo humos. Se muertió el tirón. Ten, ten. Hay gente en la zona ya. Hay gente en la zona. ¿De detrás, detrás? ¿De dónde venimos? ¿De dónde venimos? ¿De dónde venimos? Oh, no. Vale, me he escapado. Hay que caer a los dos de delante. Ay, me remata. O sea, me noqueo otra vez. Está bien, está bien. Nice. ¡Uy, qué buena! No tengo placas, eh. Está un trío. Me voy a la zona ya, me voy a la zona ya. Sí, estos son bastante tryhards. Cuidado. Cuidado, píllalo eso. Vale. Te voy a posibilizar por aquí. Estoy hoy sin armas, o sea, sin balas de AR. ¿Dónde están ellos? En el agua, supongo, ¿no? Eh, no, estaban por la parte derecha. De derecha, de derecha. De derecha. Estos de arriba no los veo. Están en el agua ahora. Tienen que estar abajo, entonces. Me han salido la alerta, máxima. Uno que ha sido matido. Ese está súper rápido. Me han tirado a precisión, me han tirado a precisión. Cuidado. Vale, vale, me abro. ¡Que hay alguien! ¡Un enemigo desciente! Arriba, arriba, arriba. Ha caído arriba, en trombo. ¡Me abate! Me pincho, me pincho, no rayarse, me pincho. No, no, me dispara él de arriba. ¡Me he recuperado! ¡Nos hemos recuperado! Tengo una zona. Un piro este. He batido uno con la mina. Y el otro está debajo del puente justo. El del agua. Debajo del puente. Está aquí. Sí, sí, lo tenéis, lo tenéis. Bueno, yo no tengo placas. Ah, sí, sí. Lo ves. A derecha, a derecha, a derecha. Está aquí. ¿No? Sí, lo tiene cheto. Dios, como tanquea. Madre mía, tú. Primera partida, primera victoria. 100% de winrate. Que trae jardeo. A ver, la extracción. Verdance, Verdance. Extracción de Verdance. Ojo. Está guapo. Está guapo. Ole. ¡Ja, ja! Cheto superviviente. Cheto superviviente. Si he muerto yo más que tú. Cheto zogoro. Cheto zogoro. ¿Por qué tengo peste yo? Es verdad, te ha pasado la peste. Yo también tengo peste. Líder en existencias. Increíble. El teamwork. Tira lúa, uve, pa' saber dónde están ellos. Yo te campearé, mi arma dispararé. Después de estar noqueado, todo yo te lootearé. Al gulag te mandaré, sin clase te dejaré. En el warzone pa' ganar, tienes que jugarlo bien. Iremos así.